Vaya, paga ¡Ey, que bonito! ¡Ey, como haces la guitarra! ¡Se suena la guitarra! ¡La guitarra mágica! ¡Ey, que bonito! ¡Ey, que bonito! ¡Ey, que bonito! Así lo va a ir a mi compadre Gostín. Ya parece que andan aventando completo. A los altos de la gente rosa de Honduras, a los cadrachos, a la gente rosa de Guatemala, a los chapines, a la gente rosa de Oaxaca, a los chingos, a los chapulines. ¡Los blancos del ritmo! Un grupo en los blancos del ritmo. ¡Los blancos del ritmo! Un grupo en los blancos del ritmo. Un grupo en los blancos del ritmo. Un local en los blancos del ritmo. Un grupo en los blancos del ritmo. y no 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 eso así se nota en Zacatecas en Sinaloa en Jalisco en Michoacán eso y hoy si paso el terror de la vulga y en el espíritu como el terror de la vulga en Sinaloa no Dickailleurs a los fracción del Reino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!